Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine Tú no estabas, baby Vamos a tomar toda noche, mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junten nuestros cuerpos Lento Vamos a tomar toda noche, mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junten nuestros cuerpos Muy lento A tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuánto se nota que me quieres comer Por eso sé que vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuánto se nota que me quieres comer Cuánto se nota que me quieres comer Sin reproche Sin reproche Que se hora te la desabroche Vamos a lo oscuro Hasta las 12 Hasta las 12 Ay si que tú me conoces Suavecito vamos hasta abajo Tú tomas tequila y yo voy con refajo Me pasa muy bueno Me pasa muy bueno Te gusta el relajo Y ese millete yo cargo un fajo Vamos a tomar toda noche, mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Lento Hasta que el sol junte nuestro cuerpo Muy lento Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuánto se nota que me quieres comer Por eso sé que vamos a enloquecer Es que se nota Nada se nota Enloquecer Oh, 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 oh